Diálogo Binacional de Alto Nivel Haití-República Dominicana Declaración de Juan Dolio, 10 de junio de 2014 Representantes de los gobiernos de la República Dominicana y de la República de Haití hemos decidido continuar y profundizar el diálogo binacional instaurado a través de la Comisión Bilateral de Alto Nivel Haití-República Dominicana iniciada el pasado 7 de enero Hemos conseguido no solo mantener sino también ir ampliando el proceso de diálogo que ya se ha traducido en compromisos concretos para beneficio de nuestros pueblos No debemos subestimar la importancia de este logro histórico Durante demasiado tiempo esta agenda conjunta tan importante fue lamentablemente pospuesta Hoy las dos partes se felicitan por su valiente decisión de dejar atrás las inercias del pasado para enfrentar juntos los desafíos Las dos partes miramos al futuro con optimismo Hemos tomado decisiones importantes para asegurar un porvenir provisorio que traerá más trabajo, más salud, más seguridad, más prosperidad económica y más oportunidades para ambos pueblos Estos intereses de las grandes mayorías que pueblan tanto la República Dominicana como la República de Haití y sus aspiraciones comunes han guiado los trabajos para llegar a estos acuerdos Con el objetivo de garantizar la continuidad e institucionalidad de esta agenda de trabajo conjunta Ambos países decidimos empoderar a la Comisión Mixta Bilateral para que se encargue del seguimiento y la puesta en marcha de los acuerdos firmados y los que se asuman en el futuro en el marco de este diálogo binacional de alto nivel Para alcanzar este objetivo se decidió dotar a la Comisión de los recursos humanos necesarios y permanentes que aseguren su operatividad En este encuentro, que contó también con la presencia de representantes del sector privado de ambos países Se alcanzó la firma de un nuevo acuerdo sobre comercio con la finalidad de desarrollar un ambiente favorable para los intercambios comerciales adoptando el principio de reciprocidad de conformidad con los acuerdos comerciales internacionales suscritos y ratificados por ambos países En este orden, la República de Haití y la República Dominicana acordamos un memorándum de entendimiento sobre relaciones comerciales cuyos puntos fundamentales son 1. Reafirmar que el intercambio comercial de bienes y servicios por vía terrestre se efectuará a través de las cuatro oficinas de aduanas establecidas oficialmente y de manera conjunta Juanamén de Dajabón, Comendador Jimaní y Ansepitre Pedernales 2. Facilitar en ambos países las importaciones de bienes y servicios sin medidas discriminatorias 3. Instituir mecanismos de seguimiento que permitan evitar los obstáculos a los intercambios comerciales que no sean conformes con las normas internacionales de la materia 4. Establecer mecanismos que garanticen el intercambio de información para promover el conocimiento de los regímenes nacionales de comercio incluyendo la base legal, los procedimientos de importación y las normas relacionadas con el comercio y las oportunidades de inversión 5. Establecer un mecanismo adecuado de notificación oportuno para comunicar cualquier medida, norma o disposición relativa al comercio 5. Entre los puntos de la reunión se volvió a tratar el ordenamiento de los flujos migratorios y la documentación de los nacionales de ambos países 5. La República de Haití anunció el inicio de su programa de identificación y documentación de sus nacionales en República Dominicana con la participación de la sociedad civil así como la reducción sustancial de los costos de emisión de pasaporte para la población objetivo de este plan. Por otra parte, la República Dominicana informó de los avances realizados en la implementación del plan de regularización para personas en situación irregular así como la próxima puesta en marcha del reglamento para la aplicación de la Ley 169-14. Las partes, además, hemos conversado sobre un asunto en el que la cooperación es de gran importancia. La necesidad de concretar un tratado de extradición que permita la persecución de los nacionales fugitivos que se refugien en el territorio de uno u otro país y que puedan ser sometidos a la justicia. Además de consolidar los acuerdos ya firmados, se propuso explorar en el futuro las posibilidades de colaboración en áreas como el fomento a las MIPIMES, el transporte, la seguridad alimentaria, la cultura y el combate a la pobreza. En concreto, la República Dominicana se ha comprometido con el Gobierno de la República de Haití en un futuro próximo a transferir conocimiento en torno a los programas sociales dominicanos de transferencias condicionadas y de apoyo al desarrollo de las MIPIMES. Por su parte, los representantes del sector privado de ambos países presentes en la reunión adoptaron una declaración conjunta en el marco del diálogo de la Cumbre Empresarial Quisqueya iniciado en agosto del 2013. Entre los puntos más relevantes de este acuerdo, destaca la sugerencia de conformar una mesa de trabajo para armonizar los estándares y normas fitosanitarias y medioambientales entre los dos países. Los sectores privados solicitaron a los gobiernos trabajar cuanto antes en la ratificación de mecanismos de armonización arancelaria, tales como el EPA, tomando en cuenta los acuerdos comerciales regionales vigentes. Finalmente, pero no menos importante, los empresarios solicitaron la creación de una comisión para la promoción de inversión binacional, copresidida por el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el primer Ministro, Lauren Lamot, y los Ministros de Economía, Finanza y Comercio de ambos países, integrando también a los miembros del sector privado. Esta propuesta fue aceptada por el Ministro Lamot y el Ministro Montalvo. Participaron en la reunión por la República Dominicana, Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, José Manuel Trujol, Viceministro de Relaciones Exteriores, José Ramón Fadul, Ministro de Interior y Policía, José del Castillo Sabiñón, Ministro de Industria y Comercio, y César Pina Toribio, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Francisco Javier García, Ministro de Turismo, Ángel Esteve, Ministro de Agricultura, Fernando Fernández, Director General de Aduanas, el General Castro Castillo, Jefe de la Policía Nacional, y el Director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Julio César Zufrón. Por la República de Haití participaron Lauren Lamot, Primer Ministro, Lener Renaud, Ministro de Asuntos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, François Guillón, Ministro de los Haitianos en el Extranjero, Reginald Delva, Ministro de Interior y de las Colectividades Territoriales, Tomás Jack, Ministro de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Stephanie Villedroin, Ministro de Turismo y de Industrias Creativas, Wilson Laló, Ministro de Comercio e Industria. En Juan Dolio, San Pedro de Macorís, República Dominicana, 10 de Julio de 2014, en dos ejemplares originales en los idiomas, español y francés, siendo ambos textos igualmente auténticos. Aplausos. 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 Gracias.